Así que el Señor no sólo os habla, también se os ha representado. Decidme, Teresa, ¿fue esa la primera vez que el Señor se os representó? La primera fue una noche que me mostró las manos solas. La noche siguiente me dio a ver su rostro. Se os mostró poco a poco. ¿Por qué no entero y de una vez? Me iba llevando conforme a mi flaqueza porque tanta gloria aún no la pudiera sufrir junta. No comprendo que sea menester esfuerzo para ver cuerpo tan hermoso. Lo es tanto que tanta belleza da temor, aunque yo por todos los deleites del mundo no lo trocara. ¿Y vos qué hacéis cuando lo veis? Al principio no hacía sino llorar, hasta que diciéndome él una palabra quedaba sin temor. Ahora no necesito palabra para no temerlo. ¿Veis a Cristo ante vos? ¿En qué forma? No veo en qué forma, pero que está a mi lado derecho lo siento muy claro y que es testigo de lo que hago. No entiendo que podáis verlo a vuestro lado si no veis la forma en que está. Con ojos del alma lo veo. No. Otros ojos que los del cuerpo yo no los conozco. Yo a él lo veo con los ojos del alma más claramente que lo pudiera ver con los del cuerpo. ¿Así como en los sueños? No es cosa de sueño. ¿Cómo sabéis que es Cristo? No sé cómo sé, mas no puedo dejar de saberlo. Tenemos tiempo, Teresa. Buscad comparaciones para darme a entender lo que no entiendo. Para esta manera de visión no hay comparación que cuadre. Es como una persona ciega o a oscuras que no ve a otra que está a su vera, pero la siente. Alguna semejanza tiene, mas no mucha. Yo no le oigo moverse, ni le toco. Aquí no hay sino una noticia al alma. ¿El confesor que tenéis señalado qué dice de todo eso? Mi confesor teme confesarme. Me mandó que cuando el Señor se me representase, le mostrase la cruz, porque siendo demonio con esto se iría. ¿Hicisteis lo que vuestro confesor os mandaba? Con hartas lágrimas. Me hubieran hecho pedazos y no lo creyera yo, demonio. Mientras le mostraba la cruz, le pedía que me perdonase. Él me dijo que obedeciese a mi confesor. Pero cuando mi confesor me prohibió la oración, el Señor dijo que aquello ya era tiranía. Y para que entendiese que no era demonio, teniendo yo la cruz en la mano, me la tomó con la suya. Y cuando me la tornó a dar, era de piedras tan preciosas que el diamante es cosa contrahecha en comparación con las piedras que vi. También vi sus cinco llagas. Se os representa crucificado. ¿Veis sus heridas, su piel torturada, su sangre? Aquella cruz de piedras más preciosas que diamantes, ¿qué habéis hecho de ella? Aquella cruz, el Señor se la llevó consigo. Si alguna vez estáis entre gentes, ¿ven otros lo mismo que vos? Nadie lo ve, sino yo. La imaginación es la loca de la casa. Otra curiosa sentencia vuestra. La imaginación es la loca de la casa. De niña frecuentabais libros de caballería. Gustáis desde niña de fantasías. También lo son estas visiones del Señor. Como tantos charlatanes que en estos tiempos abundan, las inventáis para asentar sobre ellas vuestras acciones. Como tantos impostores que antes que a vos desenmascaré, pensáis que nadie discutirá lo que hacéis cuando lo que hacéis parezca dictado de Dios. Ser eso imaginación es imposible de toda imposibilidad. Son cosas que van muy más alto de lo que la cabeza puede concertar. Sola la hermosura de una mano es sobre toda nuestra imaginación. Ni alcanza la fantasía a pintar esa luz. Si nadie sino vos ve lo que veis y no sabéis dar a entender lo que veis, yo digo que es fingimiento, que es teatro vuestra oración y teatro el silencio en que os dejáis caer tras la oración. Pero tales ímpetus de Dios, a quien no los pase, es imposible darlos a entender. Luego ando con la cabeza perdida y cansado el espíritu, sin saber qué hacerme porque nada cabe en mí. Ni sabe el alma que quiere hablar no puedo, sino abrazarme con mi pena. Cuando he querido explicarme hartas afrentas he pasado. Personas en cuya comparación nada valgo, como Dios no las lleva por ese camino, al oírme dicen que no tengo humildad. Y que tengo demonio y me quieren conjurar. Viviremos de limosna. Una guerra entre descalzos y calzados, eso queréis abrir en el Carmelo. Una guerra en la iglesia, entre calzados y descalzos. Una guerra en el mundo, entre descalzos y calzados. Los conventos, iglesia, mundo, han de ser casa de iguales, como iguales nos hace a todos el bautismo. En la encarnación hay monjas que pagan celda grande y criadas y hasta esclavas. Esas señoras me enseñaron lo poco en que se ha de tener el señorío. Miente el mundo llamando señor a quien es esclavo de mil cosas. No, no habrá señoras en San José. Entre pucheros andadios también significa que todas trabajaremos en lo que podamos. En la alegría que aquí vivimos se debe ser eso lo que conviene. Y a quien pareciere áspero busque monasterio conforme a su espíritu. El señor, no yo, escoge las almas que trae a esta casa. Aquí ninguna echa nada en falta, ni le falta a nadie, pues no es nuestra lengua, sino hablar de Dios. Y no entendemos ni nos entiende, sino quien la misma hable. ¿Nos enseñaron a medir las palabras antes de llevarlas a la boca? Las vuestras suenan a utopía, a república de mujeres, a disparate. Advertid que no es solo esta casa lo que condenáis. Se trata de vuestra vida y de la vida de quienes con vos están. Nuestras vidas solo deseamos que el señor nos ofrezca en qué perderlas. Todo se gana en perderlo todo por él. Todo se gana en perderlo todo por él. Sois amiga de paradojas, como suelen serlo los de hablar torcido. Vuestros escritos están llenos de ellas y de imágenes cifradas. La loca de la casa, castillo interior. Soy buen cazador. Me enseñaron, me educaron, para distinguir el amigo del enemigo detrás de las palabras. Las vuestras, que ocultan más que dicen, a mí no conseguirán confundirme. Sin duda son dictadas por demonio. Tanto exceden medida de mujer. A poco que hagamos las mujeres se juzga exceso lo que hagamos. No hay acierto de mujer que no se ponga bajo sospecha. Disparate de mujeres, dicen enseguida. Nos tienen mundo acorraladas, mariposas cargadas de cadenas. Pero el señor hace a una niña sin letras más sabia que al obispo más letrado. Aunque no nos den libertad para dar voces, aunque sea en voz baja, no dejaremos de decir nuestras verdades. ¿Tanto habéis leído y no leísteis que Pablo mandó que las mujeres no enseñaran? En encerramiento no ha de ser difícil a una fuerte gobernar a doce débiles que no puedan escuchar otras lenguas. Encerramiento significa que nadie desde fuera mire y nadie desde fuera oiga. ¿Qué palabras se dicen en esta casa? ¿Qué palabras se leen? No dejaré que esta pequeña casa se haga pilar de un gran cisma. He aprendido que la mística es disfraz que suele tomar la subversión. A menudo se llama espíritu a lo que es desorden. A veces se llama desorden a lo que es espíritu.